El Perú a través de la Cancillería participará del 23 de mayo al 2 de junio del 2022 en la reunión consultiva del Tratado Antártico y de manera paralela en la reunión del Comité de Protección Ambiental en Alemania, donde se abordarán temas sobre cooperación científica e implicaciones del cambio climático.